Hola, ¿qué tal? Les quiero platicar de mi artículo aquí en El Universal, que se llama La intolerancia en México, IN con paréntesis. El asunto es que sale de una preocupación y de una preocupación cada vez más intensa de que el ambiente político en nuestro país está cargado de encono, de odio, de enfrentamiento y esto no es bueno para la nación. Vamos a una competencia electoral bastante reñida y en donde las posiciones se han estado cada vez más exacerbando. En consecuencia, yo lo que digo ahí en ese artículo escrito, en el impreso y también en línea, es que debemos recurrir a la tolerancia, a ver a la democracia, no como una confrontación que hay que destruir al enemigo, sino como un diálogo entre personas de buena fe. Y esto es lo que me llama la atención de compartir con ustedes y espero que les guste. Léanlo. Saludos.